Ningún vehículo podrá pasar por este lugar. Esta es la expresión más genuina de un pueblo que se quiere movilizar. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir, bueno, tenemos 56 horas para debatir ahora, hacer asamblea, hablar, y bueno, después veremos cómo seguimos. Sería muy imprudente en mi parte decir lo que vamos a hacer. La difusión de un informe de la Corporación Internacional del Banco Mundial, favorable a las pasteras, ofuscó a los habitantes de Gualeguaychú, quienes después de varios meses decidieron volver a los cortes, ataviados con banderas argentinas y remeras contra las papeleras. La lucha en contra de las papeleras para proteger tanto a los chiquilines uruguayos como a los gurises nuestros es una cosa que nos ha unido. Usted lo dice como argentina, ¿qué dice usted como uruguaya? Sí, yo digo lo mismo que ella, la lucha es la misma. El clásico tractor y la tranquera sobre la ruta marcaron el comienzo de una protesta aprobada con el voto ajustado de los vecinos que hoy por hoy se encuentran divididos entre duros y moderados. Los cortes de rutas coinciden con el comienzo del fin de semana largo, vamos a ver qué pasa. Estamos allí en vivo en Gualeguaychú con nuestra compañera Virginia Trombeta para que nos cuente qué está pasando. Gracias Mercedes, está cayendo ya la noche, estos vecinos que están cortando la ruta 136 en el kilómetro 28 se preparan por supuesto para pasar la noche porque van a tener que estar mañana durante todo el día hasta el domingo como ya lo habíamos señalado en el informe. Pero claro está, no son ellos los que solamente están cortando la ruta en este momento. Los vecinos de Colón están cortando la ruta 135, también muy cerquita del puente. Es decir, que todos aquellos automovilistas que pretendan cruzar hasta Uruguay se van a tener que desviar 250 kilómetros, van a tener que ir hasta Salto para poder hacer ese pequeño trámite, pequeño entre comillas, porque reiteramos, son 250 kilómetros de desvío, más de 4 horas de demora. Y acá, como ustedes pueden ver, no hay tantos vecinos como el año pasado, son muchos menos, porque los vecinos de Gualeguaychú, hay que decirlo, en este momento se encuentran divididos en dos grupos, los duros que quieren el corte sí o sí por tiempo indeterminado y los moderados que dicen que no es el momento de cortar la ruta. Pero claro, ha ganado la postura de los vecinos duros por un margen muy ajustado y es por eso que la Asamblea decide y hace lo que decide la mayoría. Aquí están, se supone que mañana va a ser más grande la cantidad de gente que esté en este lugar, pero también se supone que van a tener que analizar mucho qué es lo que van a hacer en los próximos días. Recordemos que el año pasado fueron 80 días de corte, que aquí eran muchos los vecinos que estaban en este lugar y que ahora no tienen el respaldo tan fuerte que tenían el año pasado, pero hoy a las 2 de la tarde fue mucha la gente que se juntó en este lugar, puso el auto, el automóvil grande que ustedes están viendo en pantalla, la tranquera y esta ruta quedó cortada. En minutos nosotros vamos a estar conociendo qué es lo que van a hacer los vecinos de Gualeguaychú ante esta medida de fuerza. Muchas gracias, Virginia. Gracias. 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 Gracias.